Ya son casi las 11 y media de la mañana y vean como esta llueve y llueve y llueve Super super nublado y vean todo esta super mojado Vean así amanece el dia de hoy super super mojado y no para de llover Hey chicas bellas como estan espero que muy bien me presento para todos ustedes mi nombre es Yesenia y soy de Michoacan para todas aquellas chicas nuevas Mil gracias por apoyarme por suscribirse y por darle like a mi video Miren como ando de roja ahorita ando buscando casa en renta y me he estado saliendo y vean super super quemada que estoy Así que le voy a quitar aquí porque hasta la luz me lastima Andamos limpiando ahorita aquí lo que es la sala para cambiar los cojines de color para que ustedes vean que con lo que ya tenemos Podemos darle un toque diferente a lo que es la sala Ahorita ya les voy a mostrar como es que esta y vamos a darnos prisa Pero no he desayunado no he comido nada y me voy a tomar mi proteína de Timmy Se las recomiendo mucho chicas les voy a dejar por aquí mi código de descuento Esta hecha de proteína de vegetales chicas y no es de soya no esta hecha a base de soya Así que es bien buena y tiene un sabor super rico yo lo utilizo como nada otra cosa a la mano que comerme asi de rapido Pues me hago mi malteada a veces lo hago en la licuadora o a veces como ahorita nada mas lo voy a echar en mi vaso y lo voy a batir Se lo recomiendo chicas pruebelo tiene un sabor super rico yo tambien lo hago en hot cakes Lo puedes usar para hornear o para tus batidos asi que se los voy a mostrar Como les digo chicas es super super facil de preparar miren aqui ya le eche Lo puedes hacer en agua en leche yo lo quise en agua y aqui esta mi proteina a base de vegetales Y ya nada mas hacemos esto chicas miren No es cuestion de batir es super super facil lo puedes preparar en cualquier parte Yo lo preparo a veces en la licuadora porque le pongo plátano le pongo una chorita de avena Porque es lo que como en toda la mañana vean Aqui esta ya mi proteina Ahorita lo voy a probar si esta muy dulce le voy a poner mas agua Como les digo aqui esta ya mi proteina esta super rica Yo la hago en agua Tiene un sabor super 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 rico Y asi no te queda sin comer nada Vean ya me manche tengo la nariz muy chiquita creo Pero vean No la vamos a estar tomando Les voy a dejar mi codigo de descuento chicas De un 20% Para que se animen a probar esta ricura Se los recomiendo un 100% chicas Darle una recogidita y limpiar lo que es la sala y la mesita Las cortinas esas las voy a dejar no se si las voy a cambiar ya mas tarde o depende si no me gusta Quiero ponerle otros cojines para que ustedes vean que si se pueden combinar diferentes colores He pensaba cambiar mi sillón este grande para aca y este para ella igual Pero no siente que me va a quedar muy poquito espacio aqui y no No me sirve asi Entonces los voy a dejar asi y voy a empezar a poner los cojines que voy a estar poniendo los colores Para que ustedes se den una idea Y con lo que ya tenemos le podemos dar vuelta a la decoracion chicas Yo aqui eche a lavar lo que es la cobijita asi que no lo voy a estar poniendo ahorita Porque se esta secando Creo que todavia no esta seca Estos ya los tenia vean ya los habia hecho Lo voy a estar poniendo aqui Me gusta mucho el rosa Estare poniendo este otro doradito Asi Tengo unas cortinas como un tipo doraditos Voy a checar a ver si las cambio o las dejo Y voy a estar poniendo este color Vean que no se ven bonito los colores Y de este otro lado voy a estar poniendo lo mismo Y de este otro color doradito Y de este otro color doradito Igual que el otro color nos pasa A mi me gusto mucho la combinacion Se ve creo que se me hace Que se ve muy bonito No se si deja las cortinas asi O cambiarlas Les digo que le hace falta la cobijita Pero creo que la cobijita la voy a atravesar aca Para que no se vea tanto asi Vamos a ponerle otra Otra decoracion a la mesita Y vamos a poner la misma bandejita Que ya tenian las muchachas No se me gusta mucho como se ve el negro En la mesita Bueno La misma Vamos a estar poniendo esta Jarroncito con estas flores Voy a poner esto tambien Que ya tenian aqui Asi Y Y Le vamos a estar poniendo esta vez La tambien Quiero ponerle esta Me gusta mucho como se mira Pero siempre me van a ver Que la pongo buenas veces No siempre Pero ahorita si se va a quedar Asi Y quiero una vela De las que le compre a mi amiga Sol La voy a estar poniendo ahi tambien Voy a estar poniendo esta velita Miren Que le compre a mi amiga Sol Huele super rico Es color rosita Y le va a los colorcitos Vean La voy a estar poniendo esta parte Y asi se va a quedar chicas Y es todo lo que vamos a estar poniendo por aqui Y vean como dio el cambio Les quiero mostrar algo Que me estuvieron dando Que es para transformar Y ven Que Cosa Toda mas bella Chicas Vean Chicas vean Esto es lo que les queria mostrar Son dos buros Estan super padres Estan un poquito chaparritos A lo que A mi me faltan Como para que me queden bien Es asi Vean mis manos Chicas No les miento Cuando les digo que estoy Super quemada Vean Ahi se nota Lo unico que se salva Es ahi donde tenia mi Mi pulsera Pero ven Asi estoy de la cara Me duele muchisimo Mis manos Vean Que madisima del sol Y como les decia Ah Me gustaron mucho Por las ranuritas Estas que traen Y necesito un poquito mas asi Para que queden al nivel De las camas Pero le voy a poner patitas Las vamos a estar transformando Y los voy a estar No se si pintando de blanco O forrando los de papel Otra vez No se que vaya a estar haciendo Pero los vamos a transformar Aquí chicas Pero quería mostrar Que bonitos estan Y sin gastar nada Vean Son tres cajoncitos Por dentro Le pienso poner papel Ya estan limpios Pero les queria mostrar Pueden ser para mi recamara O para la de la niña Que a ella le gustaron Dijo porque tiene Esa ranura Ahi Esa ranurita Y ustedes imaginen Sus pintados de blanco Como quedarian Super padres Asi que Esperen esa transformacion Chicas Que la vamos a estar Haciendo aqui en el canal Vean Y entonces Los de la niña Me los pasaria O yo me Creo que por lo mientras Voy a usar estos Porque Los que tiene mi niña Son mas anchos Estos miden 50 Y los de ella Ven 56 Osea estan mas grandes Pero aqui No me caben Y estos si me cabrian Asi que Creo que los voy a Por el momento Voy a estar usando yo estos Si ya que encuentro un lugar O si la encuentro Antes de que los transforme Pues ya Serian para ella Pero ven Asi esta quedando Chicas Vean chicas Asi fue como Quedo Me puse la cobijita Esa Pero se la voy a cambiar Para aca Me gusta mas para aca Vean chicas Simplemente Es una Opcion Dejar Dejar esos dos También puede ser Poner unos cojines Dejarlos de atrás Unos cojines Negros Pero yo lo voy a dejar asi En este Con negro Es todo Por el dia de hoy Chicas Muchisimas gracias Nos vemos En el siguiente Video No 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 Gracias.